Y aquí estamos en otro video más, pues siempre agradeciéndole a cada uno de mis amigos, suscriptores, por estar siempre pendiente de nosotros y de cada video, dale like, vengase para acá con nosotros, pues aquí puede venir a conocer, por si no conoce, así como yo, o nosotros que no conocemos a la variedad de animales, pues aquí lo puede venir a hacer, puede venir a conocer como se llama, así como yo, porque Yo ojalá los miren a la jaula, pero busco el rótulo para saber como se llama, así que vengase con nosotros, pues aquí lo podemos, aquí lo puedo guiar yo, y aquí podemos ver, observar lo que son los mapaches, y la verdad yo ni una vez he visto un mapache tan grande, tan grande, grande como estos. Los mapaches suaves, me asustó, y ni se había movido, ya me había asustado, ay no, lo enojé, pobrecito, pobrecita de yo, que me iba a morder, y hay varios, a ver, hay los que son, dos, cuatro, cinco, seis. Están bravos. Sí, están bravos. Ey, yo veo los rastritos cuando caminan así para, puro piecito del niño, a ver. Están bravos. Sí, están bravos. Sí, yo te voy a tocar. Ay, mire. Ay. Mejor vámonos. Mejor vámonos y llaman su padre. Están bravos. Están bravos. Sí, yo te voy a tocar. Ay, mire. Mejor vámonos. Mejor vámonos y llaman su padre. Sí, me asusté. Es la culpa de que se enojaron. Yo las vi a ustedes. Y tienes razón porque uno, cuando lo molestan, uno se enroja. Y es razón porque no, no. ¿Por qué es que le gustan especies? No, por nada. Y aquí están los tucanos. Ay, qué hermoso. Pero ese es de otro tucán, ese es de Aracari. Pues aquí tenemos el tucán esmeralda también, no sé cuál es de todos. Y como pueden observar, este es bastante diferente a los que vimos anteriormente. Estos son más pequeños y tienen diferente color. Pero el que no hay aquí es el que aparece en los billetes de Guatemala. Y si los quisiera conocer, la verdad, miren cómo se rastan. Estos son de los mismos. Sí, el micolión. Es que se parecen bastante a los leones. En su comentario dígame que sí. Apóyeme. No me ignoren. Dígame que sí se me parecen bastante. Pues aquí nos encontramos con lo que es el sope rey. ¿Por qué le llamarán así? Sí, pues aquí vamos a leer. Si se fijaron, escucharon cómo dijo. Sope es rey y es rey. Ah, el rey sope. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo que al revés. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Es que sí. Yo me equivoco bastante. Y allá se encuentra. Es muy diferente a los comunes que nosotros conocemos. Es color blanco y lo que es en la cabeza tiene los colores, varios colores, tiene lo que es rojo, naranjado, amarillo, gris, negro. Sí, es bien, es bien, este... Extraño le podría decir. Extraño. No, en cualquier lugar, quizás. Bueno, de mi parte yo ni una vez he visto, no es así. Y la verdad se ve, no sé, extraño. Y la otra que es raro le podría decir. Ay, cómo vas a ver. Ay, me dio cosas a mí. Bueno. Vamos a hacer un traslado. Por ahí están las serpientes. Vamos a hacer un traslado. No se pierda El próximo, ¿no? No, que no se despegue de su pantalla porque vamos a hacer un traslado donde están las serpientes grandotas. Lo que son las serpientes más grandes, lo que miden, no sé cuánto, les podría decir cuando regresemos. Sí. Y aquí nos trasladamos donde le dije, pues, las serpientes. Pues, allá está. Está bastante lejos. No sé si las podrían ver. Yo no miro grande porque está bastante delante. Midirá algunos. Tres metros. Mide más. Vénganse por aquí. Cuatro y medio o cinco. Mide así. Mide. Porque está bastante grande. Como unos cinco metros. Ya les encontré el otro nombre. Sí, estos animales. Sí, estos animales. Mide. ¿Qué se llama? Tapir. Tapir. O dan. ¿Por qué los va viéndolos ahí? No les digo, pues, si yo rato les lo digo. Y miren, pues, como son. Son bastante parecidos a los ocho hormigueros por el mosquito que tienen. Ajá. Y al elefante. Sí, al elefante. Son los que es más pequeñitos. Son los que es más pequeñitos. ¿Te parece más a los hormigueros? ¿Por qué en él? Pues bueno, por si la traductora aquí en vivo no se la puedo decir, vamos a poner. El mosquito es lo que es la nariz. Es la nariz un mosquito. Ajá. ¿Y se les estira? Sí, se les estira, se les encoge, se les estira, se les encoge. Tapir. 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 O danta. Ya no podemos chiquitar. Bueno, esa era la idea de decir. Es la idea, pues, de llevarles a ustedes lo que es este, la bella naturaleza que Dios nos ha regalado. Porque eso se ha ganado viviendo ahorita, y eso es que es este. ¿La caja? Sí. Salve. Ay, qué raro. Tienen una grande caja. Sí, se ven. Pues, de otro lado, es como que es palmero. Sí, así se ve, pero no sé cómo se ve. Entonces, aquellos son los... Sí, a veces no les estaba mintiendo que son tucanes. Solo que este es tucán real. Ajá. Y como pueden ver, este es todo negro, y aquellos tenían de todos los colores. Pero el color de enfrente es más, es más vivo. Sí, es más posforescente, y allá podemos observar lo que es una ardillita. Sí, pero diferente el color. Lo que es una ardilla. Sí, estos son de otros colores. Aquí vamos a ver las que no podemos ver del día de hoy. ¿El qué? ¿Las zorras? ¿Zorras? ¿Zorras gris? Gris. Yo me lo he puesto aquí. Ay, yo hoy ya no lo puedo tocar. No, no, no. Ya me asustaron. Ah, pero este ya está bien, abuelita. Estos son bastante ya ancianitas, les podría decir. Sí, ya ando a tener varios años. Sí. Sí, miren. Si quieren, vamos a recorrer. Bueno. Bueno, está bien, ya. Bueno, está bien, ya. Yo no creí que andábamos hasta por allá. No. No, ya estábamos a tomar todos los animaditos. Gracias, ya vamos. Bueno. Y si yo me quería columpiar. Y aquí podemos encontrarlos, que es un medio parquecito donde los niños se vengan a secar a mecer y como yo como soy niña, me voy a secar a mecer también. Pues, y si usted quiere traer a sus niños, pues aquí al medio parquecito, puede traerlos a que se vengan a divertir ellos también y se van a divertir mucho ustedes también. Sí, y acompáñenos. Acompáñenos siempre, estén ahí dependiendo de cada video y ahorita vamos a ir a lo que es hacer el recorrido en el autobús. El autobús. Mira que es. ¿Qué es? Eso no es pavo. No, no es pavo. Pues bueno, vamos a ir a hacer el recorrido. El autobús, a ver lo que son los autobus, los legones. Es muy diferente a los que vimos anteriormente. Sí. Vámonos porque si no los dejo. Los colores están tan hermosos. Yo he quedado encantadísimo. Y creo que aquí van a haber otros tucanos. No, son este. Jaguares. Jaguares. Guacamayas. Guacamayas. Y aquí está una. Y aquí está otra. Pues ahí, pues siempre gracias por estar presente. Pues nos vamos a trasladar. Sí, nos vamos a trasladar. ¿Ah? A otro sitio. Este. A otro lugar. Este pendiente ahí. Y se va a llevar algún traje de baño de recuerdo. Sí, sí, sí. No estaba pensando. Esas camisas son bonitas. Un trajecito de baño. La verdad, sí. Esas están bastante. Yo nunca había visto un león tomando una foto. Sí, aquí es foto de recuerdo. Bueno, nos vemos en un próximo. Vamos a trasladar. Y nos vemos en el próximo video. No se despeguen. ¡Hace! Ya no. El 9 horas. El 9.